Lo que se está haciendo en ICA es corregir lo que se hizo mal en el pasado. En el pasado hubo la ola de la construcción del proceso o fenómeno de las regionalizaciones. Y lo que se hizo fue montar en cada departamento político-administrativo una región. Pero montar una región sin que haya infraestructura que permita conectar con las otras regiones u otros departamentos es como poner la carreta delante del buey, delante de los bueyes. Entonces tenemos regiones variopintas en el país. Tenemos una región pequeña con gente muy chambera como es Tumbes. Como también tenemos regiones inmensas como Loreto donde la población, la demografía es rala. Diferentes, ICA una región casi enteramente costera. Pero con una población, con una demografía bastante potente. Entonces lo que hoy día estamos haciendo con estas obras de infraestructura es tratar de construir las bases para que el proceso de regionalización se pueda dar. Porque es absurdo pretender que ICA puede mirar el futuro con seguridad si es que no piensa en resolver los problemas de Huancabelica. Es una unión natural, es una unidad natural. Y hay muchos huancabelicanos que han venido a poblar ICA en sus diferentes provincias. Porque tienen problemas allá porque el Estado no ha llegado de la manera que ha llegado a ICA. E ICA tiene problemas que solo Huancabelica se los puede resolver, como es el tema hídrico. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué construimos infraestructura? ¿Por qué no damos el trabajo de construir infraestructuras que conecten, primero, Palpa y otras provincias más con Huancabelica y con Ayacucho? ¿Por qué estamos invirtiendo en el mantenimiento por 5 o 10 años de las Libertadores? Por 25 años. Una carretera de aproximadamente 1.300 kilómetros, de los cuales 100 o un poco más de 100 están en el territorio iqueño. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos invirtiendo plata en esto? Porque queremos crear las condiciones para que los pueblos se den cuenta que si no se dan la mano y no se unen, el desarrollo no va a venir tan fácilmente y tan prontamente como todos quisiéramos. Es por esto que estamos construyendo estas conectividades. Es por esto que construimos la red dorsal de fibra óptica, porque queremos crear una nueva cultura, una cultura de integración para poder resolver uno de los problemas. Tenemos grandes problemas producto de una mala visión de regionalización apresurada, apretada y que necesitamos hoy día resolver. Tacna tiene problemas hídricos y Pú no puede resolver el problema. Tacna y Moquegua se han peleado hace unos años por el canon. Y cuando vinieron las autoridades de Tacna y Moquegua a consultarme, yo no era presidente en esa época, sobre el tema del canon, yo les dije, imagínense ustedes que Dios ha puesto un pan, ha puesto una torta en la frontera entre Tacna y Moquegua. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál ha sido el mensaje de Dios al ponerles este pan en la frontera? ¿Que se agarren a patadas, que se peleen por el pan o que lo compartan? Que lo compartan, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que tenemos que entender. Por eso es que nos interesa seguir construyendo la infraestructura de las carreteras, la infraestructura de internet, las infraestructuras hospitalarias, porque no creo que ICA esté pensando de que el hospital que se construye, que hemos aprobado los PIPs, los proyectos de inversión pública, o los más de 1.100 millones de inversión en saneamiento, es solamente para ICA. Acá ya llegó Huancabelica. Y tenemos que construir la conectividad para que podamos después en el futuro que el mismo pueblo nos diga, ¿saben qué? Queremos una regionalización más amplia, más integral, una regionalización en la cual ICA pueda aportar uno de los aeropuertos más modernos del país. Porque así como lo ven, este es uno de los aeropuertos que puede albergar un promedio de 400.000 visitantes, pasajeros, diarios, perdón, al año, los puede albergar. Acá van a venir vuelos comerciales que pueden integrar el turismo que va a Arequipa, que va a Cusco. Porque ICA tiene muchas cosas que mostrar al mundo entero. Entonces, esa es la visión que tenemos. Y de esta manera también estamos, vamos a construir de este tipo de aeropuertos, en Piura, en Lambayeque, hemos modernizado el aeropuerto de Tacna, el de Ayacucho, entre otros aeropuertos. Estamos trabajando lo que es el puerto de San Martín. De tal manera que ICA sea, pues, un polo de desarrollo, donde tengamos nosotros un puerto moderno, un aeropuerto y carreteras de penetración hacia el interior del país. Esto nos ayudará a mejorar y fortalecer y seguir avanzando en un proceso de regionalización que no acaba con un decreto supremo o con un proyecto de ley que crea regiones. Lo que necesitamos es entender esto. Hace aproximadamente un año estuve aquí en el Cade, me parece que fue, que vine, y señalé algunas cosas puntuales. El tema primero de que ICA no se ha sentido derrotada, ni avasallada, ni se ha sentado en la pista a estirar la mano por ayuda después del terremoto. Sobre todo el pueblo pisqueño se puso de pie y comenzó a trabajar adelante. Y eso es bueno, porque en esas épocas, me parece que Tomás, ¿dónde está Tomás? Estaba en Tupac Amaru Inca, de alcalde. Y yo en esa época todavía no estaba en la presidencia. Y me acuerdo que algo de 8, 10 de la noche íbamos trayendo ayuda a unos camiones y veíamos cómo venían otros camiones y el problema de Tomás era la distribución. Pero lo que quiero decir con esto es que ni el alcalde ni los vecinos se sentaron, no se sentieron derrotados. Si no, más bien, se pusieron de pie y en las calles había atención médica. Yo encontré atención médica ambulatoria. Y la gente estaba ahí. Y la gente estaba ahí. Entonces, este aeropuerto ha demorado tiempo. Como muchas cosas han demorado tiempo. Pero ha demorado demasiado tiempo. Cuando decimos, bueno, este pisco, este vino de Ica ha demorado su tiempo, está bien porque esos tienen sus procesos, ¿no? Y mientras más añejo, es mejor. ¿No? Pero esto no sucede con las obras de infraestructura. Tenemos que avanzar rápido con las obras de infraestructura. Y tenemos que saber gestionar. ¿Por qué no lo hemos inaugurado antes? Entonces, porque valgan verdades, teníamos un problema con una torre de la Fuerza Aérea, ¿no? Que estaba de Corpac, ¿no? O sea, responsabilidad del ministro. Que tenía la torre ahí y le quitaba, el aeropuerto le quitaba una parte de la visión que debe tener la torre. Entonces, ese tipo de cositas, detalles, coordinaciones, son los que muchas veces demoran las cosas más de lo que se debe demorar. Por eso quiero ver, darles a ustedes esto, que sepa el pueblo de Ica a esto, porque son las batallas que se dan detrás del telón. En el escenario yo no tengo por qué preocuparlos a ustedes, porque no merecen, ya tienen suficientes preocupaciones de ustedes para sacar adelante a su familia. Entonces, este gobierno, yo me como esas preocupaciones, ¿no? Con mi familia, con Nadine, que les mando un abrazo fuerte, nos comemos esas preocupaciones y tratamos de sacar adelante las cosas. Porque cinco años es muy poco para resolver los problemas de Ica. Como también cuatro años, es muy poco, y ahora no tienen reelección tampoco, ¿no? Es muy poco para resolver todos los problemas que tiene Ica heredados de décadas, de décadas, ¿no? Entonces, sin embargo, hay un plan de desarrollo para Ica. Este gobierno nacionalista tiene una visión de desarrollo para Ica. Unas cosas las vamos a hacer y las estamos inaugurando, otras cosas se las vamos a dejar para la siguiente administración. Pero quiero que sepan, que tengan claro que en este gobierno, hoy día, para nosotros Ica es capital, es pívote, es un elemento, un eje principal para el desarrollo de la macrocentro. No solamente es Lima. Nuestra visión es de Ica puede ser el gran motor del desarrollo costero en todo lo que es la macrocentro. Para descongestionar Lima también. Y es por esto que estamos invirtiendo en este tipo de infraestructuras estratégicas que le pueden permitir afianzar una mejor macroregión en la zona centro y que después se convierta en una región. Poco a poco, eso se hará. Pero, además, quiero señalarles que Ica hoy día es una región de pleno empleo, pero con problemas. Porque ahora tenemos que mejorar el salario. Por eso es que hemos avanzado y hemos hecho un aumento en la remuneración mínima vital. Y que los que no ganan esa remuneración les va a servir también para sus cálculos de compensación por tiempo de servicios, etc. ¿Habrán críticas a eso? Está bien. Acepto las críticas. Pero también hay gente que se da cuenta que si ha habido crecimiento económico, ese crecimiento tiene que ser distribuido. No podemos seguir con la política del chorreo de que crece el país pero no crece el pueblo. Tenemos también inmediatamente es algo que nos caracterizó en el gobierno con la filosofía de incluir para crecer. Cuando llegamos al gobierno era crecer para incluir. O sea que el Perú tenía que seguir creciendo y creciendo para después distribuir. Y la gente tenía que seguir esperando, esperando, esperando para que recién les caiga algo. Y ya esa historia la conocemos. Hemos vivido la época del guano, del caucho, del salitre. El Perú creció pero no hubo desarrollo. Lo que hubo fue carnaval, lo que hubo fue farra, lo que hubo fue monumentos, insulsos, ¿no? Lo que hubo fue proyectos que al final ni siquiera se acababan o se caían a medio construir. Lo que hubo fue dispendio e irresponsabilidad. Es por eso que en este gobierno nacionalista nosotros no entramos por ahí y trabajamos con cada gobernador regional como una autoridad y nos ponemos al servicio de los gobiernos regionales y sus alcaldes de Jesús, de Tomás, de Fernando para seguir trabajando lo que requiere sus regiones porque aquí mejor que ellos deben saber dónde le apuesta el zapato a ICA y eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a seguir trabajando por ICA no porque el ministro no sea pisqueño eso es lo de menos sino porque ICA merece seguir avanzando el desarrollo. ICA ha demostrado que se puede llegar al pleno empleo ICA ha demostrado que aún con pleno empleo salen los problemas del salario cuando yo recuerdo todavía estaba en mis épocas de inicio mis primeros pininos en la política recorría la Panamericana y veía en la noche linternitas que te alumbraban la Panamericana parecía un poco la Costa Verde pero no era así eran los jornaleros que estaban ahí esperando que llegue el camión para llevarlos a las chacras a trabajar y ahí mismo negociaban el precio del salario eso tiene que regularse tiene que formalizarse porque no se puede explotar con el tema de que tenemos pleno empleo y tratar de bajar salarios lo que necesitamos es mejorar la productividad lo que necesitamos es apostar en la gente y eso es lo que está haciendo este gobierno apostar en la gente es por esto que nosotros hemos hecho una revolución educativa que va a continuar pasamos de 2.8% del Producto Bruto Interno en Educación a 4% eso nos permite invertir en colegios nos permite unificar en una sola norma legal a todo el magisterio y darles aumentos de manera meritocrática nos permite haber nombrado por concurso más de 25.000 directores y más de 30.000 maestros y darle su bono nos permite pagarle más plata al maestro que se va a enseñar al Brian que se va a enseñar al campo porque cuando he sido soldado yo veía como los maestros dormían en las aulas de los colegios en el campo o tenían que pedir al presidente de la comunidad un cuartito y con su primus en esa época era con primus y su mechero así estaban eso ya cambió y para bien ha cambiado entonces nos interesa la revolución educativa nos interesa el sistema nacional de becas de las cuales ICA tiene más de 3.500 becarios ICA hoy día tiene el primer gasoducto que se ha construido para llevar la masificación del gas un proyecto que hemos ambicioso que hemos iniciado nosotros cuando llegamos a gobierno se ha dado bien 30.000 familias que tenían gas doméstico conectado a su casa y que pagaban en promedio 12 soles por el equivalente a un balón de 10 kilogramos hoy día estamos llegando a medio millón de familias de ICA y de Lima que tienen este beneficio pero para las otras regiones que no lo tienen hemos creado el FICE el Fondo de Inclusión Social Energético que es un subsidio cruzado de 16 soles por cada balón de gas para las familias más pobres porque queremos llegar con el gas barato y estamos trabajando para lanzar el gasoducto de Melchorita a Lima para no depender del oleaje o de alguna empresa privada que se atrasó y le echan la culpa al oleaje y no abastece con gas la capital entonces tenemos que seguir trabajando en esto esto es parte de la visión que tengo para ICA es parte del futuro que le espera ICA ICA es una región con enorme potencial no porque esté cerca a Lima sino porque su gente ha batallado en las duras y en las maduras y estamos sacando adelante con los planes de vivienda reconstruyendo pisco pero lo que hay que reconstruir es una cultura eso es lo que tenemos heredera de los incas que canalizaron el río ICA a través de la chirana del Inca que construyeron las líneas de Nazca con nuestras culturas pre-incas una cultura que creó desarrollo en base a la ciencia la tecnología y la educación no a la venta del oro la plata y el cobre es decir un modelo de desarrollo industrial no un modelo primario exportador por eso es que nuestra obsesión es dejar un legado a la siguiente administración sea quien sea que si nosotros vamos a llegar a 100 mil becarios en beca 18 y todo el sistema nacional de becas el que quiera gobernar el país que doble esa cantidad en 200 mil porque nosotros iniciamos el programa ese es un costo de inicio pero ya el coche está avanzando y le hemos dado certificación internacional si este gobierno creó el ministerio del desarrollo y la inclusión social el programa atención 65 con 500 mil 550 mil adultos mayores de 65 ¿cuántos va a ampliar el siguiente gobierno? nosotros encontramos juntos con 400 mil beneficiarios hoy día hay 800 mil ¿cómo va a mejorar este programa el siguiente gobierno? nosotros hemos creado CUNAMAS que está atendiendo a 100 mil mujeres que tienen bebés que tienen que trabajar porque hoy día la familia promedio es la mujer cabeza del hogar esa es la familia promedio en el Perú y que tienen que trabajar y cuidar a su criatura hemos creado el CUNAMAS y atiende a 100 mil mujeres ¿cuántos CUNAMAS va a crear el siguiente gobierno? hemos creado los colegios de alto rendimiento y estamos ya trabajando uno en un local provisional en ICA pero Fernando tiene que responsabilizarse en poner el terreno para ser el definitivo estamos construyendo un colegio de alto rendimiento en cada región del país con bachillerato internacional el bachillerato internacional ICA pueblo es ese certificado que les permite al estudiante que termina la secundaria poder ingresar a cualquier universidad del primer mundo con dominio del inglés con jornada escolar completa y de calidad con internado con alimentación muy bien y quiero darles una noticia hoy día el Estado le ha ganado el sector privado en la cantidad de jóvenes que tienen el bachillerato internacional hasta antes de este gobierno el sector privado o sea los colegios privados que tenían el sistema de bachillerato internacional que son los más caros del Perú tenían algo de 900 alumnos en bachillerato internacional y el Estado no tenía ninguno hemos cambiado esa tónica hoy día el sector privado los colegios privados tienen aproximadamente 1300 a 1400 estudiantes en bachillerato internacional pero el Estado tiene hoy día más de 1650 jóvenes en bachillerato internacional en Oxapampa para Pasco en Huamanga en Ayacucho en cada región del país tenemos y por concurso entran de tercero y secundaria y los cuidamos pero el siguiente gobierno lo que tiene que hacer es comprometerse a construir un colegio de alto rendimiento en cada provincia del Perú ese es el avance ese es el desarrollo que necesitamos para que los hijos del pueblo también tengan derecho a la educación de calidad eso es lo que yo quiero ese es mi sueño así que disculpen que aproveche la inauguración de este aeropuerto internacional en el cual este gobierno está poniendo 150 millones de soles eso es lo que estamos poniendo nosotros ¿no? Pepe eso es lo que estamos poniendo nosotros ¿no? de qué soles de dólares de 1.700 millones de total nosotros vamos poniendo 150 millones eso es plata del gobierno es plata del tesoro es plata de los contribuyentes que estamos metiendo este aeropuerto para que un administrador lo mantenga así lo cuide pero es plata nuestra que la estamos poniendo acá para Ica y por Ica así que la empresa que tiene la concesión del mantenimiento que nos lo cuide chequealo Fernando no va a ser que lo empleen para terminar el terrestre entonces eso es lo que yo quiero un aeropuerto de calidad porque eso es lo que merece Ica muchas gracias querida Ica muchas gracias